Nueva Delhi, AP, la embajadora de Estados Unidos en Naciones Unidas, Nikki Haley, realiza un viaje interreligioso en la India, donde estará visitando un templo hindú, un santuario Sikh, una mezquita y una iglesia en partes antiguas de la capital. Nacida en Carolina del Sur de inmigrantes cis del norteño estado indio de Punjab, Haley enrolló panes en un santuario Sikh el jueves, una forma de rendir homenaje a los gurús locales. Después de visitar Hama Masjid, una de las mezquitas más grandes de la India, interactuó con un niño que estaba sentado afuera. La diplomática estadounidense está en su primera visita a la India después de asumir el cargo de embajadora en 2017. Se reunió con el primer ministro Narendra Modi el miércoles, Haley visitó India en 2014, cuando era gobernadora de Carolina del Sur, en esta nota, Nueva Delhi, Nikki Haley, Estados Unidos, Naciones Unidas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!